¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Cuesports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos directamente con esta porque Félix Sánchez habló de la Copa América. Y estas fueron las declaraciones del director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Bien, entiendo que el aficionado tiene sus expectativas. Son 17 millones de aficionados, todos con sus expectativas e ilusiones. Es verdad que en Copa América nunca se ha conseguido llegar muy lejos. Si conseguimos un gran resultado, es la historia y la historia hay que respetarla. Pero también las estadísticas están para romperlas, intentar romperlas. Nosotros lo que queremos es jugar, disputar y competir contra todos los equipos. Sabemos que es muy difícil porque el actual campeón del mundo está aquí, por ejemplo. Pero creo que podemos competir contra todos. Y a partir de ahí los detalles y las dinámicas van a mostrar hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, una competición distinta y yo creo que los muchachos, muchos de ellos ya disputaron la anterior. Con lo cual, pues también ese grado de experiencia creo que nos puede dar un plus. Hay que recordar que en el 2024 hay Copa América. Y el día de mañana, 7 de diciembre del 2023, 19 horas 30, se llevará a cabo el sorteo de esta. Ecuador se encuentra en el Bolillero 2 y sabremos en qué grupo vamos a estar. Pero sí, mañana es el sorteo. Félix Sánchez estará presente y ya palpita lo que será la siguiente Copa América. Donde si bien es cierto, en la historia no nos ha ido bien en esta competición. Pero la historia está para romperse. Las declaraciones del entrenador español. Ojalá que haga un buen papel y ojalá que dejen el nombre de Ecuador por todo lo alto. Vamos mi selección del alma. De manera oficial, Jorge Célico es nuevo entrenador de la Universidad Católica. Jorge Célico regresa a casa. Jorge Célico entrenará a la Universidad Católica en el 2024. Después de su gran paso por el Deportivo Garcilaso de Perú, el estratega argentino vuelve al fútbol ecuatoriano. Pero ahora nuevamente a dirigir a la Católica. Este fue el comunicado oficial. De regreso a casa, el profesor Jorge Célico ha sido nombrado como nuevo DT del Trencito Azul para la temporada 2024. Jorge y su cuerpo técnico regresan para tomar las riendas de nuestro equipo después de habernos brindado muchísimas alegrías en años anteriores. Y ahí adjuntan una fotografía de Jorge Célico y de la directiva con la camiseta de la Chatoley. Vaya, tendremos nuevamente a Célico en el fútbol ecuatoriano, dirigiendo a la Católica. Gran entrenador, gran fichaje por parte de la Chatoley. El presidente de la República habló del Club Sport Emelec. Escuchemos las palabras de Daniel Novoa. ¿Nuestra teleaudiencia lo sepa? ¿Futbolista? 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 ¿De qué jugaba? Jugaba de delantero izquierdo. ¿Iquierdo? Emelecista. ¿De Melec? Ese es su... ¿Y sigue jugando fútbol o no? Poco, pero sí sigo. ¿Y deportes que practicó y practicó? Y no lo veo a Melec ahorita porque me da un poco de depresión. Todo es pasajero. No, lo veo en televisión porque en televisión puedo apagar. Ya cuando va al estadio ya no puedo apagar nada. El actual presidente de Ecuador, Daniel Novoa, es hincha confeso de Melec. Sin embargo, dice que ya no lo está viendo ahorita porque le da un poco de depresión. Que lo ve por la tele porque puede apagarla. Ya que si está en el estadio, ahí no puede hacer nada. Interesantes las declaraciones de Daniel Novoa luego de esta mala temporada del club Sport Melec. ¿Kendry Paez subió su valor de mercado? El día de hoy se pudo conocer que Kendry Paez ha tenido una actualización de su valor de mercado en el portal especializado Transfermark. ¿Cuánto cuesta Kendry Paez? Nada más ni nada menos que 10 millones de euros. Ha sido el precio que ha colocado Transfermark a la joya ecuatoriana. Joya que ya es jugador de Chelsea. Chelsea lo compró en 20 millones de euros. Tiene 16 años. Es titular con su equipo que ya mismo va a disputar la final. Es titular en la selección ecuatoriana de fútbol. Se viene un gran 2024 para Kendry Paez. Y ha subido su valor en el mercado. Cuesta 10 millones de euros. ¿Crees que es una cifra adecuada para el tricolor? ¡Otro gol de Engner Valencia! El día de hoy el Inter está enfrentando al Botafogo. Y de momento le está ganando 1 a 0. Gran definición del ecuatoriano. Y un nuevo gol a su cuenta. Un gol que momentáneamente le está dando la victoria al Inter de Porto Alegre contra el Botafogo. Bien por Engner Valencia, siendo ese 9-killer que tanto necesitaba el equipo brasileño. Sigue en buena racha, sigue haciendo goles y ojalá que pueda seguir así. Ecuatorianos por el exterior. Malas noticias para William Pacho. Por los octavos de final de la Copa de Alemania, el cuadro del Eintracht Frankfurt perdió y fue eliminado 2 a 0. Sin dudas, lo más novedoso de esto es que el equipo que marcha onceavo en la tercera división del fútbol alemán eliminara al Eintracht Frankfurt. Y a pesar de esta durísima eliminación contra un equipo de tercera división del fútbol alemán, el Frankfurt no pasa por su mejor momento. Las águilas están en una mala racha. Pero hoy el ecuatoriano, como siempre, fue titular y jugó los 90 minutos del partido. Pero lamentablemente cometió un leve error en el primer gol del rival. William Pacho sigue siendo titular. William Pacho sigue en la defensa como estelar y jugando todos los partidos. Pero su equipo está pasando por un mal momento futbolístico. Pero hoy ya es la gota que derrama el vaso al ser eliminado por un equipo de tercera división. La Copa Alemania está muy interesante y queda fuera el Eintracht Frankfurt de William Pacho. Todo lo contrario con el Bayer Leverkusen que avanza en la Copa de Alemania. A diferencia del Eintracht Frankfurt, el Bayer Leverkusen de Piero Incapié venció 3-1 y avanza de ronda en la Copa de Alemania. Para este partido, Piero Incapié fue titular y jugó el primer tiempo del compromiso. Ya en el entretiempo fue sustituido. Nuevamente sigue la máquina del Bayer Leverkusen. Hoy su rival no pudo hacer nada para evitar la derrota 3-1 y a la siguiente ronda de la Copa de Alemania. El Manchester United ganó al Chelsea de Moises Caicedo. La tarde de este miércoles continuaron las emociones de la Premier League y el Manchester United recibió al Chelsea en Old Trafford. Los Diablos Rojos fueron superiores y vencieron a los Blues por un marcador de 2-1. Doblete de McTominay al minuto 19 y 69, mientras que Palmer descontó para los Azules al minuto 45. En este compromiso, Moises Caicedo fue titular y jugó los 90 minutos, jugando como pivote, como volante 5. Tuvo un partido regular. No creo que haya sido el mejor partido del ecuatoriano. El rendimiento está muy lejos de lo que puede mostrar nuestro tricolor. Pero en sí, todo Chelsea estuvo mal. Entonces tampoco se puede pedir que uno sea la gran figura mientras 10 están mal. Incluso tuvieron un penal el Manchester United que fue atajado por Rob Sánchez. No pudo hacer nada el Chelsea. Hoy no se mostraron en su mejor versión nadie del equipo. Y bueno, ahí están las consecuencias. 2-1 cayeron en Old Trafford a manos del Manchester United. Una nueva derrota para los Blues. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Sin más, nos despedimos. Espero que te haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!